Hello y bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper súper bien. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les voy a platicar acerca de una marca de skin care mexicana que en lo personal me gusta muchísimo porque todo lo que he probado de esa marca me ha gustado y no solamente eso, me ha funcionado súper bien y quiero que ustedes sepan sobre todo las generalidades, los ingredientes, los beneficios que ustedes pueden obtener con esos productos y de esa manera ustedes puedan elegir sabiamente qué necesitan comprar para las necesidades que su piel tiene. Este video no es un video de favoritos porque ese estará más adelante, sino que este video es más que nada informativo para que ustedes sepan todo lo que deben de saber de cada producto. Recapitulando un poco, Physiology es una marca de skin care mexicana que tiene diferentes productos en su catálogo pero en sí se caracteriza mucho por los sueros, los sueros que tienen activos diferentes para necesidades diferentes. Algo que me encanta de la marca es que le ponen mucho empeño y cuidado a sus empaques, son divinos, son minimalistas, elegantes y además de eso lo que nos interesa es el producto en sí que es buenísimo. Vamos a empezar con el producto que yo considero principal y que todo mundo debería tener en su rutina, es un suero de niacinamida. Physiology maneja dos sueros de niacinamida, uno al 4% y otro al 10%. Ambos tienen ácido hialurónico y pantenol en su formulación, lo cual lo hace sumamente hidratante y el pantenol es como acondicionante para la piel. Ayuda a fortalecer la barrera cutánea, lo cual yo considero que es sumamente importante. Una de las principales funciones de este suero de niacinamida es controlar la hiperpigmentación, es decir, cuando a veces nos sale una manchita por algún granito que nos quedó, nos ayuda fácilmente a quitar esa mancha. También reduce la apariencia de poros, esto en caso de pieles muy grasas, pieles con tendencia a acné o a veces pieles mixtas también que tienen los poros dilatados. Disminuye también las líneas de expresión, es decir, estimula a la producción de colágeno. Neutraliza también los radicales libres, esto para evitar que nuestras células se oxiden y envejezcan. También aumenta el colágeno natural. Estos productos no tienen fragancias, no tienen aceites, no tienen colorantes ni derivados animales, por lo cual lo convierte en cruelty free. Ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre el 4% y el 10%, básicamente es la concentración del activo. Y esto se va a ver reflejado en la piel. Con el de 4% sí nos va a quitar las manchas, nos va a hacer todo lo que nos dice, pero para aquellas manchas que no son tan intensas y que no llevan demasiado tiempo en nuestra piel, y para obviamente pieles un poquito más jóvenes que no necesitan como que tanta ayuda con las líneas de expresión y todo eso. En cambio, el de 10% son para aquellas personas que ya tienen tanto manchas causadas por acné de hace mucho tiempo, como manchas por el sol. Entonces, como el de 10% es como más potente, nos va a ayudar a combatir ese tipo de problemas. Como siempre les comento en Instagram, de hecho tengo varios posts al respecto. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, aquí les voy a dejar mi usuario. Bueno, prácticamente lo que les digo es que antes de comprar un producto se fijen en la lista de ingredientes. Es la que nos va a revelar si ese producto realmente nos va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque a veces el producto en esta parte de acá nos dice vitamina C, ácido hialurónico, colágeno y un montón de cosas. Y si nos damos cuenta en la lista de ingredientes, ¿qué es lo que vemos? Que todo lo que nos está prometiendo, que colágeno, que ácido hialurónico y todo, viene hasta el final de la lista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos fijemos en eso, todo lo que nos promete el producto, en este caso niacinamida, debe de venir por lo menos en los primeros 5 ingredientes para asegurarnos de que viene en una concentración adecuada para que nosotros podamos ver resultados en nuestra piel. Y si aún no sabes qué producto elegir, si es de 4%, si es de 10%, yo te recomiendo que valores tu piel, cheques si tus manchitas llevan mucho tiempo, si son muy intensas. Y de acuerdo a eso, tú elijas si un 4% es suficiente o un 10%. Si tus manchas son muy intensas y ya llevas mucho tiempo con las manchas, el de 10% es el que es para ti, el indicado. Y si no, puedes optar por el de 4%. Si tienes como esas marquitas que te acaban de salir granitos y te quedaron, ese es el adecuado para ti. Ambos productos tienen una textura demasiado ligera. Yo considero que la de 10% es ligeramente más ligera, si eso tiene sentido, que la de 4%. Recuerden que para ver resultados, y eso se los voy a repetir de que 10 veces yo creo que en este video, es súper importante que usen protector solar. ¿Qué pasa si ustedes no usan protector solar y deciden invertir en todos estos sueros? Su dinero va a ser como dinero tirado a la basura, ya que nunca van a poder ver realmente los cambios que estos sueros pueden hacer en su piel. ¿Por qué? Porque los rayos del sol son los que más dañan nuestra piel, los que más provocan las manchas, las líneas de expresión y todas las imperfecciones que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, si nosotros no protegemos a nuestra piel para prevenirla de esas imperfecciones y aplicamos sueros, no vamos a poder ver la diferencia porque ese daño constante va a seguir en nuestra piel y nunca vamos a poder ver los resultados. Y pues no tiren su dinero a la basura, inviertan primero en un protector solar para que realmente puedan ver los beneficios de estos productos que la verdad son buenísimos. El protector solar es un producto de uso diario, sí o sí, todos los días deben de aplicarse protector solar en las mañanas antes de salir de casa. Si no van a salir de casa, aún así deben de aplicarse protector solar en las mañanas y reaplicarlo cada cuatro horas aproximadamente. Y si van a salir y estar expuestos al sol, la reaplicación del protector solar debe de ser cada tres horas, pero sí o sí deben de utilizar protector solar y reaplicarlo para que ustedes puedan ver resultados con estos productos. Otra cosa que se me ocurre ahorita que les estoy diciendo, esto del protector solar, el uso de la niacinamida, tanto 4% como 10%, lo pueden utilizar diario en la rutina de día o en la rutina de noche. Este producto no tiene malas interacciones, es decir, si ustedes lo combinan con algún otro producto en la misma rutina, no van a obtener malos resultados. Una de sus dudas frecuentes es en qué paso aplicar los sueros. Los sueros siempre van a ir, una, de acuerdo a la densidad del producto, de todos los productos que utilicemos, y otra cosa que deben de tomar en cuenta es que primero se deben de lavar el rostro, después de lavar el rostro, si tienen algún tónico o algún spray que se apliquen, lo aplican y después del spray ya van todos los sueros que se tengan que aplicar. Yo no recomiendo aplicar más de dos sueros en una sola rutina. De esos dos sueros, aplican primero el de menor densidad o se basan en algún suero que sea de ácido hialurónico. Si tienen un suero de ácido hialurónico, apliquen siempre el de ácido hialurónico y después el otro activo, porque en lo personal siento que funciona mejor, la piel se acondiciona para recibir mejor el otro producto. Y bueno, así es como le hago y ese consejo yo les doy. Bueno, continuemos con el siguiente producto y estoy hablando de un nuevo lanzamiento de la marca Physiology, que es el ácido hialurónico. Como sabemos, el ácido hialurónico es una molécula capaz de retener muchas veces su peso en agua y eso se va a ver reflejado como más o mayor hidratación en la piel y nos va a ayudar a largo plazo a disminuir líneas de expresión, ya que la piel va a estar hidratada y no reseca como para empezar a formar líneas, ¿no? El ácido hialurónico de Physiology tiene además de ácido hialurónico que viene al 3% con vitamina B5 que es prácticamente el pantenol. El pantenol es un ingrediente o una vitamina que nos va a ayudar a dar hidratación a la piel, pero también nos va a ayudar a reponer, a reparar y reponer la barrera natural de nuestra piel, lo cual es muy importante siempre tener íntegra nuestra capa lipídica, nuestra barrera natural, nuestra capa de defensa para que no haya ninguna bacteria, nada que se apodere de ella y nos cause imperfecciones. Entonces, esta combinación la verdad está muy muy buena, a mí me gusta muchísimo y como podrán estar viendo la textura es súper ligera, es hidratante, se esparce muy bien, se absorbe rápido y no deja sensación pegajosa como otros ácidos hialurónicos. Sinceramente, este ácido hialurónico me gusta muchísimo y con él podemos obtener muy buenos beneficios. El ácido hialurónico lo pueden mezclar con cualquier otro activo que se imaginen, aunque el producto o el nombre diga ácido, no quiere decir que sea malo o irritante para la piel, para nada. El ácido hialurónico es como agua para la piel, nos va a aportar hidratación, nos va a mantener la piel joven e hidratada. Entonces, cualquier mezcla que ustedes hagan con este producto, no le teman, no teman con cualquier mezcla. Por eso les comentaba al inicio que yo recomiendo, si ustedes van a mezclar dos sueros en su rutina, que el primero sea ácido hialurónico para aportar la hidratación y confort a la piel y el siguiente sea pues el activo que van a utilizar, ¿no? Que utilicen dos, pero que siempre utilicen primero ácido hialurónico y esta es súper buena opción. Vitamina C es el siguiente activo que vamos a ver, el siguiente suero. Este suero es muy icónico de la marca ya que formular un suero de vitamina C es bastante difícil. Si nosotros utilizamos un suero que ya esté oxidado, no nos va a funcionar en la piel. La mayoría de los que venden actualmente en el mercado vienen oxidados incluso o algunos el tiempo de vida es muy corto. Pero o el pH simplemente no es el adecuado para realmente ver resultados. Esta vitamina C viene bien formulada, bien estabilizada, por la cual vamos a ver resultados en nuestra piel. Más o menos el tiempo promedio de vida de una vitamina C es de 3 a 4 meses. Pasado ese tiempo, la vitamina C empieza a oxidarse o ya está oxidada al 100% y ya no vamos a ver resultados bien en la piel. Por eso es súper importante checar bien qué vitamina C compramos, qué marca compramos y sobre todo que no venga oxidada. El pH de esta vitamina C es 3.5, es el adecuado para que la vitamina C esté estabilizada y funcione súper bien. La vitamina C nos va a traer al rostro luminosidad, nos va a traer disminución de manchas, unificar el tono de la piel, que la piel se vea más radiante. Además de que es antioxidante, es decir, nos va a prevenir del fotodaño y de los radicales libres que envejecen y matan a nuestra piel. Esta que les estoy mostrando ahorita en pantalla tiene ya alrededor de 5 meses de vida, si se dan cuenta ya está oxidada. Este nivel de oxidación, por así decirlo, todavía es un poco funcional. Les voy a dejar aquí también adjunto una tablita la cual Fisiology puso en su página para que ustedes puedan ver y comparar el nivel de oxidación de su vitamina C y si aún sirve. Yo ya tengo otro frasco, otro suero de vitamina C que estoy usando porque este, les digo, considero que ya no voy a ver tantos beneficios en la piel. Pero sí es súper importante que chequen el nivel de oxidación de su vitamina C, si ya viene oxidada, si ya está a punto de oxidar y si realmente les está haciendo algo en la piel. La vitamina C la pueden utilizar tanto de día como de noche o en ambas rutinas. Yo les recomiendo primero utilizar un suero de ácido hialurónico y ya después aplicar la vitamina C y esperar siempre entre cada producto. Esperar un tiempo considerable a que el producto se asiente y por ejemplo no se vaya a oxidar con el contacto de otro producto muy prematuramente. Entonces esperamos tantito y ya luego aplicamos otro producto. Este producto tiene, yo no los recomiendo aplicarlo junto con tal vez un alfa hidroxiácido o un beta hidroxiácido porque podrían tener un choque no feo, sino que podría irritar un poquito la piel ya que ambos productos son ácidos por así decirlo. Les digo, alfa hidroxiácidos o beta hidroxiácidos que son ligeramente exfoliantes, no mezclarlos con este producto. Es alfa tocoferol, prácticamente es vitamina E. La vitamina E nos va a ayudar muchísimo, es antioxidante, es hidratante. Esta es una emulsión súper ligera, es de hecho mucho más ligera que la niacinamida, pero la textura en la piel es diferente, es como muy confortable, muy suave, o sea deja la piel suave. A mí me gusta utilizarlo personalmente después de aplicarme todas mis cremas como para sellar toda la hidratación y a veces me preguntan que si la vitamina E es oclusiva o que si puede llegar a tapar los poros. La respuesta es no, la vitamina E que está formulada en un producto cosmético no tiene por qué obstruir los poros. En cambio, si ustedes van y agarran la cápsula de vitamina E y se la aplican en el rostro, es probable que esto suceda ya que no es un producto que está indicado o que está fabricado para aplicarse en esa vía, sino que es para, pues, por vía oral, ¿no? Este producto está formulado específicamente vitamina E para aplicarlo sobre el rostro y realmente se absorba y obtener beneficios. Tocoferol o vitamina E la pueden mezclar con cualquier otro producto en la rutina, pueden utilizarla al final tanto de día como de noche para sellar su hidratación, para aportar más hidratación incluso a la piel. Es un producto buenísimo que a mí en lo personal me encanta mucho. Tónico, calmante e hidratante. En lo personal, yo estoy enamorada de este producto. O sea, vean, ya le bajé, pues, sí, considerablemente. Y no es bastante la cantidad realmente que se aplica de este producto. Es un tónico de centella asiática con aloe vera y es demasiado calmante, hidratante y regenerativo. Este tónico en especial aporta hidratación, la cual en sí la función de un tónico no es aportar hidratación, sino que nivelar el pH de la piel, el cual sí hace también, y preparar la piel más que nada para recibir el siguiente producto que vamos a aplicar. Pero este tónico en sí la verdad me gusta muchísimo, ya que puede ser para pieles sensibles, para pieles secas, para todo tipo de pieles. La verdad me encanta y tiene esa sensación en la piel hidratante. Entonces es un tónico que la verdad me gusta mucho. De aquí en adelante, ahora vamos a pasar a todos los productos y sueros que tiene la marca Fisiology que solamente se pueden usar de noche. Es decir, no debemos utilizar estos productos de día, ya que pueden tener alguna reacción con el sol porque son fotosensibles y nos pueden manchar la piel y hacer cosas que realmente, pues, no queremos ni necesitamos. Vamos a empezar con el retinol al 0.5% y el retinol al 1%. Fisiology maneja ambas presentaciones. Sabemos que cuando un producto viene en porcentajes o en niveles de escala, por así decirlo, siempre debemos empezar con el que es el más bajo para que nuestra piel se vaya acostumbrando, nuestra piel lo vaya aceptando de esa manera y podamos ver buenos beneficios en la piel. El retinol en sí es un activo antienvejecimiento que nos va a ayudar a recuperar esa firmeza en la piel ya que ayuda a estimular el colágeno y la elastina y también nos va a ayudar a disminuir cicatrices de acné, nos va a ayudar con las manchas. En sí, este activo la verdad es buenísimo, pero sí hay que empezar con cuidado y con un porcentaje bajo y gradualmente ir subiendo a un porcentaje más alto. Este retinol viene además enriquecido con aloe vera y vitamina E. También tiene ácido hialurónico para mejorar o dar mayor confort a la piel e hidratación. Cuando nosotros aplicamos ácido hialurónico, la piel tiende a resecar un poco. Entonces, en combinación con estos activos, es decir, la vitamina E, aloe vera y ácido hialurónico nos va a ayudar a darle hidratación a la piel al mismo tiempo de que nos ayuda con la regeneración y nos ayuda al antienvejecimiento. El retinol puede brindarnos muchos beneficios a la piel, pero les digo, hay que tener muchísimo cuidado con este producto. Solamente hay que utilizarlo en las noches y al otro día en la mañana lavar bien nuestro rostro, aplicar nuestra rutina y no olvidar nuestro protector solar. Este tipo de activos, el retinol, es fotosensible, por lo cual puede interactuar de mala manera con la exposición al sol y pues nunca vamos a ver beneficios o simplemente podemos llegar a ver manchas o algo que nos puede estar ocasionando este producto con la interacción con el sol. Entonces hay que tener cuidado en eso. También otra cosa es que cuando usemos retinol en la noche, no la mezclemos con ningún otro producto que sea irritante o que sea ácido. Por ejemplo, el único ácido con cual podemos mezclar este producto es con ácido hialurónico, nada más. No mezclemos con ningún alfa hidroxiácido ni ningún beta hidroxiácido, que pueden ser como exfoliantes o irritantes para la piel y puede tener mala interacción con este activo. El ácido láctico viene al 10% y es un exfoliante que nos va a dejar la piel luminosa, radiante, nos va a ayudar con la textura de la piel, a ir disminuyendo manchitas también debido a la exfoliación, que es decir, retirar células muertas y cada vez va a venir como piel más nueva y más luminosa. El único cuidado que hay que tener con este es no utilizarlo de día, este solamente es de noche y no mezclarlo con ningún otro producto que sea ácido o exfoliante en la piel. Lo único que podemos mezclar con este es ácido hialurónico y todo lo que sea hidratante. Tener mucho cuidado y énfasis con el uso del protector solar al siguiente día, esto es muy importante. La textura es súper, súper ligera, súper fluida, solamente basta con aplicar una pequeña capa en la piel y con eso vamos a tener este suero. Yo recomiendo aplicarlo después de aplicar ya sea un ácido hialurónico o simplemente después de haberse lavado el rostro, se aplican este producto y al final se aplican una crema hidratante y listo, pueden irse a dormir. Les digo, no les recomiendo usarlo de día, este es un producto que solamente se utiliza de noche. Y este producto que es buenísimo, si tú eres de piel grasa mixta o con muchos puntitos negros o poros muy abiertos, este producto te va a encantar y es el indicado para ti. Es el BHA al 1.5% que es el beta hidroxiácido o ácido salicílico. El ácido salicílico, el otro día Daniel Mezquita del Face del Químico mencionaba que a él no le gusta en lo personal el que viene formulado al 2%, que es el que encontramos normalmente porque tiende a ser un poco irritante para la piel. En cambio el que es al 1.5% que es este de Physiology, es muy suave para la piel y es muy... El ácido salicílico en sí es un exfoliante que nos va a ayudar a ir eliminando esas capas externas de la última capa de la piel, es decir, del estratocorneo y nos va a hacer lucir la piel mucho más bella. Yo en lo personal lo recomiendo muchísimo para pieles grasas con tendencia a acné o pieles mixtas que tienen la zona T grasa porque es el único activo que realmente, como es liposoluble, es decir, es soluble en lípidos o grasas, se mezcla súper bien con la grasita de la piel y puede llegar a penetrar los poros y limpiarlos a profundidad. Es decir, es el único activo que realmente puede hacer esto y que nos puede limpiar los poros. Yo recomiendo siempre hacerse cada mes, cada dos meses, una limpieza facial para ir eliminando esas espinillas, esos puntos negros, pero si tú utilizas esto constantemente, te puede ayudar a que poco a poco vayan disminuyendo o ya no se oxiden los puntitos y se hagan negros y mantengas tu piel como mucho más limpia. Algo que he notado también es que además de limpiar los poros a profundidad, te ayuda a descongestionar la piel y a descongestionar los poros para ir como desenterrando esas espinillas que luego salen internamente, te va poco a poco abriendo y descongestionando el poro para que sea más fácil la extracción. Obviamente con un profesional, no en casa. Cuando utilicen BHA, yo recomiendo utilizarlo de noche. No utilicen otro ácido en la rutina, o sea, un alfa hidroxid ácido o algún producto que sea irritante para la piel. Yo recomiendo que igual y pueden poner niacinamida, pero no con otro activo. Y obviamente utilizar protector solar, eso siempre, siempre se los voy a recomendar. Tanto en el día, reaplicarlo durante el día, siempre será lo mejor que pueden hacer por su piel. Utilizar protector solar porque como les dije, ningún suero de los que ustedes compren, ustedes utilicen, les va a servir o les va a funcionar o van a lograr ver resultados si no usan protector solar. Entonces, el primer producto que deben de comprar es un protector solar y después cualquiera de estos sueros que ustedes hayan visto que son indicados para su tipo de piel. Ahorita les voy a mostrar como que este dúo o este trío es para tal necesidad. Los dúos o tríos que ahorita voy a armar son exclusivos de mí, o sea, que yo siento que juntos les van a dar buenos resultados. Aparte, Physiology, la marca, maneja dúos y tríos específicamente para esas necesidades. En mi Instagram, en historias destacadas, ahí lo pueden checar. Ahí pongo lo que Physiology maneja. O simplemente pueden ir a la página de Physiology, por aquí se las voy a dejar, y la pueden checar. Ahí en un apartado vienen al final donde vienen los productos. Vienen tríos, dúos, para manchas, para acné y así. Pero lo que van a ver a continuación es de mi criterio. Si lo que tú quieres es eliminar manchas, ir unificando el tono de la piel, que tu piel se vea como más pareja, más luminosa y con vida, esos son los productos o el trío que tienes que tener. Primero está la niacinamida al 10% que te va a ayudar a unificar el tono de la piel, pero más que nada te va a ir ayudando con esas manchitas fuertes, además de los beneficios extras que tiene, que ya les mencioné al principio. El siguiente producto es la vitamina C, la vitamina C al 12%, que también te va a ayudar a dar luminosidad al rostro, pero sobre todo es antioxidante, así que te va a ayudar a prevenir futuras manchas, y también te va a ayudar a unificar el tono de la piel. Y como extra, una que otra vez a la semana, el alfa hidroxiácido, que es un exfoliante, que nos va a ayudar a ir removiendo células muertas, que hacen que la piel se vea opaca, envejecida, y también nos va a ayudar a ir eliminando esas manchas que están en esas capas externas de la piel. Y siento que estos tres son un trío súper bueno para manchas y para una piel luminosa. Los siguientes productos son para esas pieles grasas con tendencia a acné. En la página viene un dúo antiacné, que es la niacinamida con el ácido salicílico, que es el BHA, pero yo les tengo esta otra opción, que igual incluye la niacinamida y el BHA, pero además les voy a anexar otro suero, y es el ácido hialurónico, porque toda piel, incluyendo la piel grasa, necesita hidratación, y esta forma de hidratación con ácido hialurónico es la mejor, porque es súper ligera y súper hidratante. Yo recomiendo primero aplicar ácido hialurónico, y después la niacinamida de día, y por la noche utilizar ácido hialurónico y BHA, es la mejor combinación. La siguiente agrupación de productos son para esas pieles que están fotodañadas, fotoenvejecidas, o simplemente son pieles maduras que necesitan hidratación, necesitan vida. Como ya les había mencionado antes en mi Instagram, siento que la combinación perfecta anti-edad es usar vitamina C de día y retinol por las noches. A esto yo le voy a anexar el suero de ácido hialurónico, que le va a proporcionar hidratación a la piel, y con esto ir disminuyendo poco a poco las líneas de expresión, y simplemente evitar que se formen más, debido a la deshidratación de la piel. El uso de estos productos sería primero de día ácido hialurónico, seguido de la vitamina C, y de noche pueden utilizar ácido hialurónico y retinol. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero que de verdad les haya gustado, y sobre todo que les haya servido para elegir sabiamente los productos que ustedes necesitan. Recuerden que en su rutina no es necesario tener todos, todos los sueros, simplemente con que tengan uno o dos productos que sean indicados para su tipo de piel, y para lo que realmente necesita una piel saludable, y pues recuerden que el primer producto en el cual deben invertir es un protector solar. Exactamente, un protector solar va a ser el producto anti-envejecimiento, anti-manchas, anti-arrugas, el mejor que pueden tener en su rutina. Después del protector solar ya pueden ir pensando en algunos otros productos, como estos sueros, pero sin antes tener un protector solar, no piensen siquiera en adquirir algún otro producto. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, yo estoy en mi Instagram como Chantal Oceja, ahí me pueden ir a buscar. Con gusto, cualquier duda que tengan, yo les puedo responder igual en comentarios. Si tienen dudas aquí en este video, podemos platicar. Y les dejo aquí abajo mis redes sociales, mi Instagram y mi Facebook. El Facebook realmente no lo utilizo tanto, pero en mi Instagram ahí les subo todo, todo, todo mi día. Bueno, no todo mi día, sino que les subo algunos tips, algunos productos, rutinas de día, de noche, o incluso casitas del cabello. Entonces, cualquier cosa, ahí me pueden encontrar, ahí me pueden escribir y con gusto podemos platicar. Y bueno, yo los veo por aquí muy pronto en el siguiente video. No olviden picarle la campanita, suscribirse, porque voy a estar subiendo videos más seguido. Y bueno, nos vemos prontito en el siguiente video. Bye!